Estamos en la nueva era del tempo, sí, ey, Rubeco Mangue la cultura del tempo, desprogramao me quedé con todo Como un tiguerón, mangue la cultura del tempo, desprogramao me quedé con todo Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube Sube la nota, nota la sube, y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sude Sube la nota, nota la sube, sube la nota, nota la sube Sube la nota, nota la sube, y bailame esta vaina hasta que tu cuerpo lo sude Toma cierto que es el turno del mejor Es que te rompe la consola con el gímelo de su bro Yo, 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 yo Tú eres rabia, no te competí con mi depós Tú eres rabia, mangue su perfume de valor Tú eres rabia, esta selva es de león Si no tiene montaje se odió Tú eres rabia, no te competí con mi depós Tú eres rabia, mangue su perfume de valor Tú eres rabia, esta selva es de león Si no tiene montaje se odió Y entonces, te va aquí ya Rabia más pequeño, más sicario que el padrino Dispuesto a reventar, toque ese curso en mi camino Ya yo me metí Oye, ya yo me metí En name estábalo con su noticito, lo rompí Confío en mi Llegó el talento que Dios me dio ¿No me preguntó? Estamos facturando Just esta quillando Estamos facturando Just esta quillando Tú no ves que pila el puerto Pero estamos todos buscando Estamos facturando Just esta quillando Estamos facturando Just esta quillando Estamos facturando Ut testa quillando Tú no ves que pila el puerto Pero estamos todos buscando ¡Oh sí, ey, récord! Deja en el fronteo Comprenda que no estamos en divaneos Simplemente para el puesto Que produce este baneo, el dinero, el gas Que pone paquetero, que solo con tenerlo pone lindo hasta el mafo Suelta su envidia conmigo Suelta su envidia conmigo Suelta su envidia conmigo Que no estoy en usted Suelta su envidia conmigo Suelta su envidia conmigo Suelta su envidia conmigo Que no estoy en usted ¿Cuál es tu envidia? Mi forma mortifica, además de computar para los rangos Y eso guía, mi carrera impulsada Como turbina, y tú a todo el vagón Estás sangrando por el ira Baneo en el oso, le estamos dando estilla Este coro con mi guerrero rompiendo la bocina La afición de Tansy que te da el grima No te asome siete años, los Cassandra me dominan Ha pasado el tiempo Y aún me queda el roce de tu cuerpo Cada vez miro al espejo, veo el dolor en el reflejo Y me lamento por todo el daño que yo te he hecho Reconozco que yo fui un demonio y eso lo confieso Pero eso no quita que te ame mi lucero Tú estás clara que este tiguerero No rompe con tus besos y me converso La realidad es dura como el hierro Un guerrero yo soy y no me canso de esperarte Los pulgares, ya no me queda huella De marcarte en altitaje, ahí es que me la paso Haciendo aguaje, es bacano en la tarima Cuando la gente te aplaude Si algo he comprendido del vacío Que me invades que sin ti Las cosas materiales nada valen Tu presencia tiene esencia de valor incalculado La falta que me hace que siempre paro en la calle Demasiado sufrí ¿Por qué? ¿Por qué? Casados de la misma rutina Pongo el wiki y me caen enseguida Ellos son la milita ¿Por qué te caen como paracaídas? ¿Acaso tiene un GPA? Donde quiera que voy a padecer Usted, uh, uh, pero es inteligente Cuando van a poner el malo desaparece Hey, si puede, pues ya buena vida Con claro, mi mala, que te gustan los ríos Son Dylan B, de prensa civil ¿Quién pidió que ayuda? Ay, no es el de ahí No, no, no Dile que no lo ayudan de bebida No, no, no Dile que no lo ayudan de bebida No, 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 no Dile que no lo ayudan de bebida No, 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 no De bebida No, 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 no De bebida De master La vaina loca Cuatro Y entonces Dime ¿Por qué te me inspira? Que andamos unos A en el bolsillo de la manita Y entonces Dime ¿Por qué te me inspira? Aunque estemos apagado Este coro siempre brilla Y entonces 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 ¿Por qué te me inspira? Mirao, mirao Porque estamos brillando En finta, jefe, bacaneando Mirao Porque mi coro ya está sonando Y la bella loca, cuatro, palomo, tamata Mirao, mirao Porque estamos brillando En finta, jefe, bacaneando Mirao Porque mi coro ya está sonando Y la bella loca, cuatro, palomo, tamata Montándole la jelga Los tigueres cerca los se respetan No estamos en mediante Estamos gente que resuelta No asunto Hace rato que ya pasamos de curso Miguel es loco en corrito Dejándolo difunto Métele, métele, métele mano Los carros están reventando Y los menores están pateando No cuento Que nunca que me falten El respeto virao Hace rato que lo mantengo bien lejos Y entonces Dime ¿Por qué te me inspira? Que andamos uno A En el bolsillo de la manilla Y entonces Dime ¿Por qué te me inspira? Que estemos apagado Este coro siempre brilla Y entonces